¡Hola, pita! Hola, oiga, ¿lo conozco? ¿De dónde existe mi máquina? ¿B-? ¿Sorraki? No sé de qué está hablando, no sé, ¿qué máquina? El poder del sol en la palma de mi mano, destruido. Escuchen, si deja de destruir autos, podemos buscar su máquina los dos juntos. ¿De qué es su lado? ¡Avante, hermanos! ¡Listo, ya está al salvo, ¡corran! ¿No crees que ese traje tan bonito te va a salvar? ¡Llevaba atarde a tu obviouslyita cuando la temía! ¿Qué acabas de decir? Creo que tenemos competencias ¡Mínguez! ¡Ánimo de haber! ¡Mínguez! 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 ¡Mínguez, señora! ¡Déjame! ¡Mínguez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!